Son el salvavidas de muchas empresas, aunque la función es aprender a desempeñar un oficio, en la mayoría de ocasiones ocupan un puesto de trabajo como tal. La posibilidad de hacer prácticas yo creo que te brinda el primer golpe de realidad con el mundo laboral. Pero ese golpe de realidad no cotizaba hasta ahora si eran prácticas no remuneradas. Eso ha cambiado desde el 1 de enero, porque ya han empezado a contar en la cotización. A medida que seguía esperando años desde el sector de los estudiantes, al fin y al cabo es como si realizáramos una jornada más de trabajo. José Luis es uno de esos estudiantes que acaba de realizar sus prácticas y cotizará igual porque esta medida tiene carácter retroactivo hasta cinco años. Cursa magisterio y en su caso además son obligadas si quiere terminar la carrera. Es ayudar al profesor, estar atento con los niños y al final ser como de profesor de apoyo. El coste está bonificado al 95% por el Estado, si son de FP al 100%, lo que no tendrán es derecho a paro, un primer y gran paso según los becarios, pero aún con una asignatura pendiente. Que todas las prácticas que sean obligatorias o sean remuneradas, o simplemente gastos de transporte, gastos de dieta. Se estima que unas 500.000 personas en España pueden incorporarse a esta nueva cotización. Tu inteligencia, quiero decir, y tu esfuerzo, que es cuatro años.